El partido está a punto de acabar y Marcelo pierde el equilibrio Antes de que surja este grito de alivio Desde la tribuna blanca Seis victorias de seis finales Para bajar al césped y observar el abrazo de Casemiro a Ramos Un abrazo que puede valer una liga O el abrazo que puede valer una liga Los jugadores del Real Madrid habían pasado un mal rato, miren si no a Rodrigo O a Toni Kroos Pero si alguien sabe la importancia del paso dado Ese es Sergio Ramos Que felicita uno a uno a sus compañeros A los rivales Y a los árbitros Hasta llegar a Courtois Al que le recuerda el partidazo que ha hecho Finalmente el capitán se reúne de nuevo con Casemiro Otra portería cero Otros tres puntos Mucho sufrimiento Y cinco finales más por delante Para cazar una liga que reconocen Que ya solo pueden perder ellos ¿La liga solo la podéis perder vosotros? Bueno, está claro que ahora llevando cuatro puntos de ventaja y el gol a Verás Dependemos de nosotros Y de nosotros, me reitero, depende que ganemos esta liga o no Creo que el mensaje del míster tras el confinamiento fue claro Nos quedaban once finales y vamos a por los treinta y tres puntos Así que ese es el mensaje del míster El mensaje del equipo Y estamos en camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!